¡Hola! Estoy aquí, gente, y de canto, ¿cómo se llama? Un beso ahí. Jessica. 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 Oye mi canción, Jessica, dice... Yo le dije a un zapatero, y era un zapato, con el piquito redondo, como el que piquito en los patos. Yo le dije a un zapatero, y era un zapato, con el piquito redondo, como el que piquito en los patos. Y a un patito le decía... Zapatero, zapatero, zapatero del engaño. El piquito en los patitos, pero ese piquito no.